El campista que destacó con Honduras en el premundial sub-17 de la CONCACAF debutó este miércoles con el Real España. En el duelo ante Vancouver, Whitecaps ingresó al minuto 73 con el marcador 1-1 en San Pedro Sula. Tendría cerca de 20 minutos en cancha. En la primera jugada logró avanzar en conducción y juntarse con Joe Beravides, acción que terminaría en tiro de esquina. De ella se generaría el gol de Ramiro Roca al 75. La máquina se ponía al frente, dos goles a uno. Sorto empezó a tener un duelo particular con el canadiense Ali Ahmed. Aquí realizaba bien la pared. Más adelante continuaría encarando al número 22. Provocaba, por ejemplo, esta pal. Continuaban los minutos y ganaba la disputa por ese balón. Falta la pelota limpia, le mandaban después el pase por arriba y Blackmon se lo bajaría con fuerza. Dura entrada de Tristan Blackmon, quien sería amonestado al minuto. 85 por esta acción. El tiro libre de la máquina estuvo cerca de terminar en gol. Un debut interesante para Roberto Sorto de 17 años. Ojalá pueda continuar su evolución futbolística. Que se repita lo bueno.